Con la construcción de huellas en la vereda Aguazul Parte Alta, la comunidad podrá reducir los tiempos de desplazamiento hacia el casco urbano de la ciudad de Dos Quebradas y sacar sus productos agrícolas con facilidad, ya que con estas obras se da transversalidad en el sector, pues se une la parte alta de la vereda con la vía principal. Este sitio que se está habilitando beneficia más o menos unas 20 familias que se pueden comunicar desde Aguazul Parte Alta con la vía principal de Aguazul Parte Baja, esto hace que ellos puedan llegar de manera más rápida a nuestra ciudad de Dos Quebradas, que puedan sacar sin ninguna dificultad lo que producen. La obra se está haciendo por autogestión, donde ellos son conscientes que tienen que aportar y en este caso están aportando la obra de mano no calificada. Estamos muy contentos acá en Aguazul Parte Alta porque la comunidad está muy comprometida con esta actividad, obviamente esto nos ayuda a poder pavimentar más placa huella y que los costos disminuyan mucho, entonces es una invitación a las otras comunidades, ya estamos llegando a varias de ellas y estamos comprometidos con el tema de mejorar la transversalidad y la conectividad porque este tema también es un tema de la zona rural. Del mismo modo, los habitantes de la comunidad que trabajan en la obra destacaron la intervención y la atención prestada por parte de la administración municipal. Muy bueno, es un gran trabajo que está haciendo el alcalde en esta parte, gracias a Dios y vamos a beneficiarnos la gran mayoría de las personas aquí para abajo.